10, 24 minutos. Bueno, todos conmovidos con el recuerdo de Marcelo Slotoviazna. Amigo y modelo de periodista, por cierto. Te voy a hacer escuchar un audio increíble que me acaba de mandar Matías Méndez. Matías Méndez es alguien que conocemos hace mucho tiempo. Ha hecho prensa para Carrió. Periodista pero trabaja en prensa. Trabaja en prensa para Martín Lusto. Flor de Tipo, tiene un serio problema, debe estar escuchando un serio problema que es hincha independiente. Que es un problema muy serio porque es como la antigua Grecia, ¿viste? Algo que fue un imperio y se va cayendo, cayendo. Y siempre está la nostalgia. No hagas que nos puteen tan bien los hincha independientes. Ya nos putean de todos lados. Y mirá el audio, escuché la mitad nomás. Mirá. Gracias Ernesto. Te mando un audio porque me pasó increíble. Me senté en el auto con la familia y le digo a mi mujer, vamos a poner a Ernesto y a Marcelo. Prendo la radio y le estabas haciendo un homenaje a Marcelo. Pero una cosa increíble, la verdad no, no puedo creerte. Bueno, una casualidad. Un gran abrazo, muy lindo el homenaje, me hiciste lagrimiar. Casualidad, causalidad. Este, increíble, ¿no? Porque la verdad que había dicho es decir a Ernesto y a Don Reynaldo y dijo a Marcelo. Sí, por ahí, claro, claro. Se me ocurre. Andás a ver. Pero después hay mucha gente, Mex, el primo de Marcelo y el contador de ambos. Como, bueno, varias personas están escribiendo, bueno, muy conmovidas por un tipo tan querido, ¿no? Yo tengo la, bueno, nada, no tenía la relación que tenías vos, pero de un cariño enorme y siempre. Para como yo lo tenía, no sé por qué, a él más mitificado cuando vine a Buenos Aires a trabajar. Me parecía porque, no sé por qué. Es que a mí, yo lo que conté, eso de que cuando... Porque si bien uno era un par, porque generacionalmente somos la misma generación, esa generación que realmente le hemos hecho una puerta al periodismo, creo. No sé si bueno o malo, pero... No sé si bueno o malo, pero sí, pero un cambio, pero una generación de cambio radical de periodismo. Pero yo, la verdad que cuando... Él tendría, hubiera cumplido el lunes pasado 66 años, o sea, 5 años más que yo. Es gracioso porque todo el mundo lo veía más joven y más alto que yo, y era más viejo y más petiso. Pero es verdad, yo creí que era un gigante. Claro. Mi primera impresión que tuve cuando entré a la revista fue en el 98. Yo vine fin del 98 a Buenos Aires. Y lo primero que me pasó es que, claro, esa cosa que yo tenía como que era un gigante. Yo lo veía una especie de vikingo. Y después empecé a pensar mucho sobre eso. Digo, claro, era más que toda la proyección que uno hacía. Este tipo era muy grande. Cuando yo entré a Página, él ya era un tipo consagrado en el periodismo. Claro, claro. Y todas las cosas que yo leía. Entonces, que Marcelo me hablara, para mí ya era una anécdota. Después, bueno, fuimos acercándonos y compartiendo cosas. Y después nos fuimos recontra amigos. Pero era, nada, ella de muy joven era un tipo que destacaba. Y él era el periodista de economía de un programa mítico en los 80 que hacía Eduardo Liberti y se llamaba Sin Anestesia. Me acuerdo, perfecto. Sin Anestesia tenía como columnista político a Jorge Lanata y como columnista económico a Marcelo Sloto. Y como periodista, no sé si era cronista o Andréa Rodríguez estaba ahí seguro. Ah, sí, sí. Ahí se conocen Jorge y Andréa, se casan y de ahí surge el nacimiento de Bárbara. Y bueno, yo escuchaba Sin Anestesia. Leía al periodista, leía al porteño y un día entro a Página y estás en la autobiografía de ahí y me da mola. Era como jugar en el equipo que estabas mirando, que admirabas. Claro, pero después había gente más grave. Bueno, Jorge ya para mí era inalcanzable porque ya era un pinche en el diario que él dirigía. Después empecé a trabajar con él y Jorge y Marcelo formaron una dupla que empezó en Sin Anestesia en 1984-85 y terminó en el 2002, o sea, casi 20 años después de trabajo juntos, muy, muy cercano. Sí, claro. También que tenía a Marcelo, además era lindo. Para mí era todo, era lindo, elegante. Era deportista, jugaba al tenis. Sí, pero a mí me daba como, era un vikingo para mí. Marcelo, el uso de los chalecos, la elegancia. No, claro, en un diario progre, Marcelo era como que se animaba a... Venía con traje. A ser personal. Claro, claro, era totalmente distinto. Y cuando se sentaba a trabajar, la redacción tiene algo de... Qué lindo recuerdo. La redacción tiene algo de que uno comparte y tiempo de joda y Marcelo era un marciano. Marcelo venía, se sentaba y... Sí, 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 un espartano. Después venía, jugaba mucho al tenis y venía con su bolso con la raqueta. O sea, era un personaje en el mundo progre raro. Rarísimo, era raro. Y después, vos sabés que Marcelo, cuando empieza todo el tema de los celulares, él siempre recordaba la discusión sobre el privado. Si el celular era un artefacto frívolo de los chetos que se hacen los cancheros. Era como tener el último modelo, tener un celular. Si el celular iba a ser masivo o no. Era un ladrillo, después tuvo el StarTag. Era un bolso con un ladrillo. Sí, era un ladrillo. El primero que se le vio un celular fue la nata, que entra en un momento a la página, bueno, el director, entra con su... Jorge y Marcelo coincidían en eso. Y estamos con un grupo de redactores ahí y dicen, mira el gordo, chanta este con el celular, no sé de qué la va, dice uno. Y a los pocos días llega... ¿No era gordo ahí la nata? Creo que sí, pero todos le decíamos gordo siempre. Y en un momento entra, tres, cuatro días después, Marcelo con su valijita y el celular. Y Román Lechtman lo mira y dice, ay, qué bueno que viniste con eso, ahora voy a poder traer el mío. Qué gil. O sea, a Román no se ha animado a traerlo de redacción porque lo iban a criticar. Lo gastaban a la nata. Todo el progresismo criticando, ah, mirá, el boludo ese tiene celular, no sé de qué la va. Y bueno, la falta de mirada, ¿no? Porque al rato estábamos todos con el celular chiquito, con el start-up. Apareció claro, pero no teníamos mucho, había que repartir al principio. Con lo menos en 23 había que repartir, yo era el primero que usaba el que no necesitaba. Ah, sí, en los 28 lo teníamos, mirá. No, no, en la revista había algunos y lo usabas si tenías cobertura, si ibas a hacer alguna cobertura. Ah, mirá. Yo tengo el mismo teléfono desde aquella época. El mismo número de teléfono, me acuerdo. Ahora, una cosa... Después sí nos fueron... El gran aporte de Marcelo al periodismo argentino es la investigación del poder económico como hechos de corrupción. Totalmente. Hechos de corrupción del poder económico, diciendo no es solo el poder político, me acuerdo coberturas de el banco, un banco que creó en la plata, el banco de crédito provincial, el banco Mayo, un libro sobre Citibank, un libro, coberturas sobre bancos quebrados, sobre el Banco República de Moneta, ¿te acordás? El periodismo económico no tenía tanta relevancia. No, por ahí tenía relevancia en el seguimiento de la economía, pero no... Sí, pero no en la investigación del poder. Que tampoco hoy, tampoco hoy. Es muy raro que vos estés investigando cosas sobre bancos, vos hechos de corrupción sobre política, no sobre hechos empresarios. Pero ahí Página hace un aporte fundamental, porque era la época, eran los 90, y ¿qué nos planteaban desde la dirección, desde la nata para abajo? Atención con los chanchullos a la política, pero no dejemos mirar la economía, porque el poder económico se iba quedando con empresas. Tenía el doble mostrador, estaba de los dos lados. Después me acuerdo, cobertura de Marcelo, por ejemplo, en Página, cuando acaba de ganar Menem, hay un congreso de idea, un coloquio de idea en Las Leñas, que era el nuevo lugar top turístico en aquel momento. La gran novedad, un complejo, Las Leñas, en Mendoza, y había un casino. Y al coloquio de idea habían ido muchos sindicalistas menemistas, y fueron a jugar al casino. Y Marcelo estaba ahí, y entonces era un derroche de guita, y creo que hasta fotos había, de tipos poniendo, viste, la campana, y estaba ahí, jugando, 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 y hizo una doble página, me acuerdo que era espectacular. Dios. Bueno, 10.32, nos tomamos un ratito con Ernesto para hablar de Marcelo, que se cumple, bueno, dos aniversarios, porque fue el cumpleaños. Cinco años de su muerte. Sí, y cinco años de su muerte. Bueno, ¿con dónde querés arrancar? Ayer encontré la palabra para Miley, que estuvo recorrido. Sí, sí, pusiste en argúmeno. Pero no es buena. ¿Qué quiere decir en argúmeno? No es un insulto, porque yo buscaba, digo, tengo que calificar a Miley por esta violencia que está generando, sin un insulto. En argúmeno es una palabra, creo que viene del griego, que habla de, si se le decía a los endemoniados en algún momento. ¿En serio? Pero después derivó a, parezco Mariano Grondona, que lo trajiste a Grondona con el loto, pero después derivó a la gente iracunda, ¿no? A la gente que está todo el tiempo enojada e insultando. Esa es la derivación que tiene. Así que bueno, encontré esa palabra. Es importante algo que pasó ayer que me dejó muy sorprendido y muy preocupado. Nosotros tuvimos un debate bastante enérgico sobre si está bien o mal que corran a los... Sí, por lo que le pasó a Francisco Antunes, creo que se llama, ¿no? Exactamente. Y en ese debate lo que pasó fue que, bueno, hubo dos posturas antagónicas. Una la de Luisa, la jefa de producción, que dijo, mirá, ya está de insultos, ya está de ofendernos, ya está de humillarnos. Ahora, si te ofenden, te humillan, te insultan, y el tipo que lo hace aparece en tu marcha, bueno, lo lógico es que lo corramos, ¿qué tiene que hacer acá? Y Jairo, que le decía, yo no me voy a transformar, no me voy a comer el carníval, no me voy a transformar en eso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también era mi posición. Entonces subió ese debate sobre todas las posturas que Luisa era muy enérgica y muy genuina y muy respetable. Que piense distinto a mí no quiere decir que... Y Jairo, que era... Jairo está muy enfático, muy raro en Jairo. A la tarde Martín Corosito, que es la persona que conduce esta radio, me manda, mirá los comentarios. Te leo los primeros siete u ocho. La postura de la superioridad moral es de una tibieza absoluta. Hay momentos para ser tolerante y momentos en los que te hartás, y ellos lo saben, por eso salen a provocar rodeados de policía civil. Dos, aguante Luisa al resto de la mesa un frío. Tres, basta de pacifismo berreta, al fascismo no se lo discute. Cuatro, aguante Luisa. Cinco, grande Luisa. No se puede tolerar... Seis, no se puede tolerar la intolerancia. Si alguien piensa distinto, se lo tolera. Si tiene costumbres distintas, se lo tolera. Pero si esa persona es intolerante y agresiva con los demás, ahí es el límite. Otro, van a provocar, así les pegan y en los medios todo el día hablan de la agresión y no de lo grave que es diferenciar y por ende fundir las universidades del país. Otro, opino como Luisa y es lo que preocupa. Te quiero mucho Luisa. Jairo, todos los días es un pasito más cerca de la nación más. Lo cual se entiende ahí. Se entiende, ahí está el dinero grande. Corazón Luisa. Ahí está el dinero grande. No, 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 es cada loco. Están locos, chicos. Luisa, bien ahí. Nadie que sea active en Twitter puede negar el caldo de cultiva generado por la militancia libertaria. Con permanentes zurdos van a correr bala, fotos con falcon verde o ni hablar del virus QK12. Yo hubiera preferido que nadie amenazara a nadie y no se escarara nada, pero es una bola de nieve. Bien Luisa. más tibio que Jairo no había Luisa aplausos bravo Luisa fueguito, banco a Luisa grosa Luisa, genia Luisa y así Jairo baja a la calle, fin del comunicado esto es parte de lo que estamos contando claro, se expresó en tres episodios, solo ayer tres cuando Milei fue al lugar de Empaná donde se refugió el provocador libertario un montón de gente le empezó a gritar hijo de puta yo no recuerdo un presidente que se dio a un lugar donde lo putearan tanto personalmente, no me cuesta encontrar una imagen similar segundo cuando Alejandro Finocchiaro fue a enseñar, a dar su clase en la Universidad de San Martín, después del discurso que dijo yo con el kirchnerismo no voto nunca, me corto una mano antes, había 70, 80, quizá un poco más de chicos gritándole Finocchiaro Botón, vos sos un hijo etcétera, etcétera cuando Martín Menem va a Santa Cruz a hacer un acto lo corren a huevazos o sea, se empieza a producir una cosa cuerpo a cuerpo que en algunos, yo por ejemplo ayer cuando vi lo de Grabois peleándose con alguien que lo insultó y alguien dijo Grabois queda mal vos sabés que yo, digo, no sé porque veo mucha gente que dice, bueno, ya basta cosa que obviamente está mal moralmente, está mal para el país y además sobre todo, que es lo que está buscando Milei no sé si sobre todo, pero está claro que hay una idea hacia la división hacia la confrontación pero te mandan un provocador porque saben que le vas a pegar y después lo transforma en héroe y entonces y lo usa como campaña para mostrar lo que son los zurdos no sé si gana con ese con ese mecanismo porque lo que uno espera de una buena persona ya no de un presidente que deberían ser buenas personas también pero no se consigue mucho de eso que él dijera che, estoy viendo cosas que no me gustan de violencia paremos todos yo dejo de insultar los demás dejen de insultar ayer me sorprendió yo ayer lo saqué hablé con porque digo me gustaría hablar con alguno de las personas que defienden a Milei y si hablaste con Marcelo Duclos si que es una persona bastante racional que está con la persona con la que se puede hablar bueno tocó el bajo en Lunaparco claro, claro está súper consultado y hizo la biografía con Márquez y él dice que cree que lo perjudica a Milei esto que los insultos la primera vez que escucho a alguien de ese lado haciendo alguna mirada ejerciendo alguna mirada crítica porque en general se lo defiende cuando insulta todos todos los los que acompañan a Milei lo justifican dice bueno antes insultaba a Cristina antes el kirchnerismo siempre encuentran algún modo de justificar el relato de odio que propicia a Milei la primera vez que escucho a alguien decir yo creo que esto lo perjudica en términos políticos yo en principio creía que sí pero ahora estoy bastante confundido hace rato que nos venimos hablando de esto y nos preguntamos che pero esto lo afecta o no lo afecta porque en principio pareciera que sí después sí no, no lo afecta porque la gente que lo acompaña lo celebra no sé yo creo que todo está atado a la economía por eso ayer se llevaba tanto la baja de la inflación a ver yo te voy a decir algo que hoy decía de la mañana cuando todo el mundo estaba durmiendo a mí me parece que en esta semana se produjeron hechos muy contrastantes el gobierno está logrando triunfos en la economía la inflación del 3,5% por más que siga siendo alta por más que es alentador sino que había un debate en el mundo de la ortodoxia respecto de con este esquema decía Cavallo decía Broda le va a costar mucho bajar del 5 del 4,5% y le está demostrando que él tenía razón que él puede bajarlo después pero después había otro debate que plantea en Abril Cavallo que dice con este esquema cambiario no va a haber suficiente liquidación de divisas y en el segundo semestre vamos a estar hablando que el gobierno se queda sin dólares para pagar la deuda y va a subir el riesgo país y está bajando el riesgo país con lo cual es una semana donde el gobierno puede decir che fíjate como te clavé el dólar casi está clavado hace 10 meses más allá de alguna turbulencia fíjate como te bajé el riesgo país fíjate como te bajó la inflación y es algo que al equipo económico le puede dar credibilidad y le da aire para poder hay consultoras que dicen siguen insistiendo con que se va a caer 100 dólares pero hay otras que dicen no ya hay motivos para pensar que tienen como refinanciar la deuda en lo que viene o sea hay varias cosas que están pasando que evidentemente al equipo económico le da aire y el gobierno puede mostrar como logros al mismo tiempo hay un tuit muy interesante de Lucas Liach esta semana que lo que hace es reproducir una encuesta que es la encuesta del encuestador que primero vio el fenómeno Milley que se llama Jorge Jacobi que era columnista del programa de Diana Canosa cuando Diana Canosa era muy favorable a Milley y Jacobi dijo es el cuarto mes consecutivo que cae su imagen está en 42 es la peor encuesta que yo vi sobre Milley porque no solamente muestra la caída de Milley sino de todos Bullrich Villarroel todos entre 40 y 42 o sea y una imagen negativa todos muy alta muy alta 55 o 56 y Lucas Liach hace una pregunta muy certera dice ¿qué esperaba esta gente? 1% de inflación y 10% de crecimiento en 10 meses eso no se iba a dar o sea se pregunta ¿cómo con tantos logros la imagen cae tanto? y me parece que eso es una pregunta central uno solo puede especular sobre cuáles son las causas una primero el costo al que se le impone a la gente a cambio de lograr estos logros eso primero además déjame hacer un insert hay una mirada yo la voy viendo de gente que vos lees en algunas redes sociales que dice yo te voté porque dijiste que el costo lo iba a pagar la casta política pero hasta ahora lo estoy pagando yo con la pérdida de poder adquisitivo con que puedo salir menos con que no me alcanza para el alquiler ahí yo veo un punto de toque bueno ese es un punto seguro si vos tenés un millón de chicos más que no comen dignamente 10 meses puede asumir por más que vos digas yo no tengo nada que ver con eso fue la herencia bueno vos dirás que no tenía que ver que es lo que dicen todos otros decían que si querés pero pasaron 10 meses mi hijo comía y ahora no come ese tipo si te votó puede estar enojado y después me pregunto eso que vos preguntabas recién el personaje agresivo insultador que divide a la sociedad como una técnica política porque básicamente de esa miseria estamos hablando es decir divido a la sociedad y hago que nos enfrentemos y nos odiemos para tener más poder eso es muy miserable y con el correr del tiempo pasa de ser alguien que en ese enojo denunciaba el mal de la sociedad a ser lo que se ve un presidente que divide para acumular más poder o sea es una porquería lo que hace y me parece que mucha gente buena de a poco va viendo eso y el personaje que era está bien será un loco pero apoyémoslo empieza a hartar hartar a algunos no es que a todos vos tuviste a Pichetto hoy una gran nota porque a ver alguien es alguien cercano mucho a la idea de mi ley es decir primero fue el vicecandidato vicepresidente de Macri y después fue fundamental para que le aprobaran la ley bases es el arquitecto en el parlamento por afuera de los libertarios con la incapacidad que tenían para cerrar esa ley fue Pichetto de pronto lo ves muy crítico no un poco crítico muy crítico me da la sensación que hay mucha gente que empieza a decir che pará a dónde estamos yendo a qué lugar estamos yendo ahora veremos cómo impacta para mí el tema universitario en la imagen de mi ley para mí el tema universitario más allá de la imagen de mi ley va a ser un tema que atraviese toda su gestión y porque esto empezó ¿no? porque él lo plantea como una guerra y va a tener guerra y los universitarios son siempre muy aguerridos y son muchos y estamos hablando de haber un millón de estudiantes universitarios en todo el país estamos hablando de sus familias de sus amigos de un montón de gente que dice ¿por qué me agredís así? porque a ver si él pudiera decir muchachos como podría decir cuando despide gente cuando cierra comedores populares cuando desfinancia las sobritas pequeñas en las villas cuando dice che discúlpenme pero tengo que hacer esto porque solo así salimos pero créanme que yo estoy viendo las universidades y que las voy a apoyar y no voy a dejar que se degrade el sistema y que estoy viendo el Garraham que no voy a dejar que se haga pelota el Garraham tenemos un problema no pero se arranca al revés pero si todo el tiempo son chorros son adoctrinadores son marxistas son zurdos son soretes son hoy subió algo que decía algo así como que cuando protestan es porque hay un zurdo ahí o se corta un negocio o sea así es con esa retórica no se mueve de ahí no hay posibilidad de escuchar te está jodiendo la universidad y fíjate voy y en una de las mejores semanas que tuvo porque logró obtener el financiamiento le bajó la inflación hoy puede tener que fue una gestión de Guzmán estamos tratando de que Guzmán llegue al programa hoy estaba viendo si podía dejar unas reuniones nos parece una nota importante a las 11 el Fondo Monetario le puede dar una gran alegría al gobierno y a la Argentina bajar las tasas esas de sobrecargo que se cobran bueno en la mejor semana estás así imaginate cuando la situación no se te dé tan amablemente totalmente eso es lo que preocupa me están haciendo señas de que chicos no veo bueno cuando la notan sabemos que que nota es está Franco Bartolacki es el rector de la Universidad de Rosario habíamos pedido la nota porque nos parecía interesante estuvo esta semana charlando aquí en la radio pero curiosamente fue eje de dos noticias ya que estamos hablando de universidad primero porque se ve que lo vio Javier Milei en la tele o en alguna de las entrevistas y aprovechó para tuitear ayer que la Universidad Nacional de Rosario tenía 10.500 empleados dijo 85.000 alumnos 8 empleados por cada alumno se los dejo para pensar dijo y el cálculo estaba mal era al revés en todo caso después el propio Milei tuiteó perdón por el error son un empleado rara también la construcción son un empleado es un empleado por cada 8 alumnos tendría que ser y después ayer a la tarde apareció una denuncia que que fue periodística en principio que decía que el rector de la Universidad de Rosario tenía un chofer que cobraba 14 millones de pesos por mes eso es lo que trascendió yo cuando vi cuando me dijeron eso dije viste como decís porque alguien le pagaría a su chofer 14 millones de pesos no debe tener ni chofer pensé pero no tengo idea no pero el chofer de la Universidad como que la Universidad se gastaba 14 palos creo que eran 3 meses no un mes en 3 meses está en línea de teléfono Franco Bartolacci ¿cómo le va rector Reinaldo 7K Ernesto tenemos los saludan ¿qué tal Reinaldo Ernesto? un placer bueno a ver empezamos por esto último porque nada ayer estuvo en los medios con esto este dinero que se le paga al chofer de la Universidad para trasladarlo supuestamente a usted ¿qué puede decir de esto? no por supuesto que es falso es una fake que construye de un dato una información malintencionada y un eslabón más para desprestigiar a la Universidad y en este caso a mí personalmente primero que no es un chofer personal es movilidad institucional de la Universidad Nacional de Rosario segundo que no es un sueldo mucho menos por mes sería un delirio es un contrato abierto que se establece para traslados y viajes por kilómetros y que se va imputando en función de lo que se hace y al fin del contrato se desafecta o se prorroga según corresponde en función de lo que se utilizó y te diría que es precisamente al revés de lo que se pretende informar ustedes saben que todas las instituciones de la magnitud de la Universidad en general tienen autos un auto o flotas de autos de movilidad nosotros precisamente para cuidar los recursos de la Universidad tomamos la decisión contraria que es la de no tener autopropio no tener personal permanente contratado de manera tal de hacer menos oneroso ese gasto y hacerlo con este tipo de formato que lo que establece es un contrato de carácter eventual que se paga de acuerdo a los traslados realizados que son todos institucionales y académicos por supuesto del rector pero también de otros miembros de nuestra comunidad o de profesores académicos invitados a nuestra universidad donde el auto es de quien conduce los costos del mantenimiento del auto el seguro los arreglos la nafta que se utiliza también a cargo de quien conduce y en el contexto de ese mismo monto contemplado en ese contrato abierto ¿y cuál es el importe del contrato? el importe ese que se señaló sí por supuesto ¿es el de 14 millones? ¿en qué periodo? es como señalaba recién Reinaldo es por tres meses se va imputando conforme se va utilizando y al final del contrato o se prorroga si fuera necesario o se desafecta si no se utilizó en el periodo de tiempo ese monto o sea cuatro millones por mes 6 millones sí pero no es un sueldo no no se entiende se entiende es decir que es un personal al que se contrata como si fuera un proveedor independiente al que se le paga en estos últimos tres meses se le pagaron 18 millones para hacer distintos traslados para el rector y para la universidad es así no es que se le pagaron digamos se hizo un contrato por esos millones para los próximos meses se va imputando conforme se va utilizando y si quedara un remanente eso se prorroga para un pedido posterior si fuera necesario o se desafecta si se considera que no es que no es así pero es mucho digamos es una decisión que tomamos conscientemente precisamente para cuidar los recursos porque es mucho menos oneroso primero que tener un auto propio y un personal permanente y segundo que pagar de manera individual los traslados a congresos a eventos a encuentros a reuniones o cuando tenemos que por ejemplo ir a buscar algún profesor invitado a Buenos Aires y traerlo a la ciudad de Rosario si tuviéramos que individualmente pagar todos los traslados de avión o de remis o terrestres en colectivo según correspondiera en cada caso sería mucho más oneroso para la universidad por eso lo hicimos de esta manera te diría más debemos ser no quiero arriesgarme para no dejar de ser preciso pero la única institución pública que tiene un formato de este tipo y que no cuenta con un auto propio y con personal permanente para esta tarea y lo hicimos precisamente para cuidar los gastos de la universidad Rector ¿y por qué cree que apareció primero ayer cuestionado por la cantidad de empleados que tiene la universidad de Rosario y después apareció esto? Y bueno a mí no me parece casual Reinaldo lo conversamos el otro día todos los días hay que salir a explicar algo en lo que es no tengas ninguna duda una campaña que intenta generar una especie de manto de sospecha respecto a lo que sucede en la universidad y el sistema científico para que el desprestigio que eso provoca sea el fundamento de lo que se está haciendo que es el desfinanciamiento la desgerarquización y el abogo presupuestario del sistema y en los términos además en los que hoy se discute todo en las redes sociales que yo lo puedo admitir de una cuenta anónima detrás de la cual alguien que no sabemos quién es dice cualquier cosa de cualquier persona sin hacerse cargo de nada pero es inadmisible de gente que tiene responsabilidad institucional que debería contribuir a levantar la vara del debate público en la Argentina que está por el piso que nos empobrece culturalmente y nos hace peores básicamente porque la sociedad argentina no se merece esto entonces yo ni siquiera contesté ayer por redes sociales porque no voy a contribuir a que sigamos deteriorando algo que debería saber y hacer un presidente de la nación porque además cuando un presidente la máxima responsabilidad institucional habilita o deja de habilitar algo también habilita o deja de habilitar para el resto de la sociedad argentina por eso vemos lo que vemos todos los días a mí me produce mucha desazón no es el país que quiero no es el que soñé no es por el que trabajo entonces todo lo que pueda contribuir para que se produje un debate más informado por eso no tengo ningún problema en salir a aclarar una y otra vez aunque es muy desgastante es muy doloroso desde lo personal porque se dicen cosas muy injustas pero también desde lo institucional porque se dicen cosas muy injustas del sistema universitario y científico bueno hay que salir una y otra vez si lo que buscan con este hostigamiento es que uno baje la cabeza no levante la voz se quede callado bueno no va a ser mi caso porque tengo una convicción profunda sobre la Argentina que quiero y cuál es el lugar que la educación la universidad y la ciencia tienen que tener ahí entonces eso es mucho más potente y más fuerte que cualquier consideración respecto de mi propia persona que pudiera ser casi te diría de carácter altruista Franco ¿qué está pasando en el clima en las aulas en los pasillos de la universidad con todo este debate? ¿qué es lo que usted percibe que genera en la actitud o en el sentimiento de estudiantes docentes ayudantes etcétera? bueno por supuesto que hay mucho malestar y que hay mucha mucho malestar y mucha preocupación por la situación que atravesamos y además en algún punto nos sucede que nos resulte increíble que porque a ver la Argentina tiene una institución pública que resguarda algo de legitimidad en un país donde las instituciones en general han visto deteriorada esa consideración por parte de la sociedad y esa es la universidad pública argentina y al menos a mí me resulta insólito que en lugar de cuidar esa institución de pararnos sobre esa institución para que haga un aporte para poder reconstruir el país a la única institución que tenemos resguardada lo que intentamos hacer es socavarle la legitimidad lo que nosotros deberíamos estar discutiendo es cómo invertimos más y por supuesto mejor en el sistema universitario lo que deberíamos estar discutiendo es cómo lo jerarquizamos incluso cómo lo transformamos lo hablábamos el otro día yo no hago una defensa condescendiente del sistema hay muchas cosas que no están bien hay muchas cosas que hacemos insuficientemente a la universidad no es que hay que transformarla hay que dar la vuelta para que cumpla bien con su misión entonces nos resulta realmente incomplensible el hostigamiento permanente todos los días es una afirmación distinta que intenta que gente que hace las cosas evidentemente por vocación porque si uno mira por lo que cobra ni siquiera valdría la pena con científicos que la mayoría de las veces están mal remunerados no reconocidos por su tarea que dedican una vida a ver si descubren algo que pueda cambiar lo que nos pasa en el país y que tienen que soportar estas campañas de gente con responsabilidad institucional y de entidades anónimas que detrás de una cuenta que no conoce nadie pueden decir cualquier cosa de cada uno y claro que hay mucha gente que eso le hace bajar los brazos porque a nadie le gusta estar expuesto de esa manera que es de la peor manera pero bueno hay que dar la pelea hay que levantar la voz yo no quiero que la Argentina sea esto entonces la verdad que estamos preocupados pero también muy fortalecidos porque en el contexto de que pasa esto también pasa lo otro el abrazo solidario de la sociedad argentina es conmovedor lo que pasó en las manifestaciones de abril y octubre es maravilloso y eso da mucha fuerza para seguir gracias por atendernos no gracias Reynaldo si me permite puedo hacer una aclaración respecto a la cantidad de los empleados ahí hubo tres distorsiones también intencionales a mí me preguntaron por la cantidad de los estudiantes de grado de la universidad que son efectivamente 90.056 alrededor de 85.000 dije pero la universidad es mucho más que eso nosotros tenemos 7.000 estudiantes de posgrado 4.300 adultos mayores 11.000 en oficio tenemos 7 escuelas medias con 4.000 estudiantes tenemos una secundaria virtual para mayores de 18 la segunda distorsión es que la universidad no solo enseña también produce ciencia y conocimiento entonces tenemos hospitales, escuelas laboratorios 14 institutos compartidos con el CONICET 716 equipos de investigación campos experimentales en el caso de nuestra universidad 800 hectáreas y son 40 edificios en 7 ciudades diferentes y la tercera distorsión es que no son cargos plenos un profesor en una escuela media da horas cátedras de biología de geografía de lo que fuera el 60% de los cargos de la docencia universitaria son cargos de carácter simple ahora los efectos del sistema se cuentan como un cargo porque se establece así bien gracias por la aclaración le dejamos un saludo Bertolacci gracias a usted es un placer Franco Bertolacci es el rector de la Universidad Nacional de Rosario estaba viendo las redes le sigue diciendo 14 millones de pesos gana el chofer del rector esto también es un fenómeno muy fuerte que no importa que aclaración haces yo me sigo acordando de lo de Trump con los inmigrantes que se comen que al otro día la gente en las redes seguía diciendo el tipo que ya cree en Trump que te dice si se comen igual los gatos aunque le digas que no aunque le digas que no hay denuncias por eso hay una eso es lo más desafiante creo que nos está pasando en este momento que vos de pronto una fake news la desmontás igualmente hay un sector que la sigue sosteniendo no importa si pero bueno siempre fue un poco así ahora es más fuerte es cuestión de insistir explicar lo que hacía este hombre estaba perfecto insistir explicar la gente se va a dar cuenta de que lado está hoy la maldad está de un lado es muy evidente porque insisto con el tema vos decís yo de repente tengo que ajustar presupuesto y tengo que dañar en algo con la universidad pero estos tipos odian la universidad es muy evidente que la odian y que están dispuestos a decir cualquier mentira después el bartolio de cifras de Milley en todas las áreas todo el tiempo Milley tira números que son cada ocho todo el tiempo lo que pasó después pidió perdón la pandemia la pandemia la inflación los 15.000 la inflación la cantidad de datos que vos decís que éramos primeros en el mundo y ahora somos 160 son todas pavadas pero que no resisten ningún análisis pero lo que pasa es que como tiene un aparato de difusión se repite se repite se repite se repite en todo caso la gente lo juzgará por su gobierno pero en términos de la escala de valores que transmite es un espanto está clarísimo terminaste el cubo terminé el cubo sí yo no lo ve entero hasta que no me lo muere y no porque no ahora con vos estoy al aire además igual estás como un demente si vos querés en 15 minutos te traigo armado no pero voy a casa el lunes no te hagas el canchero no no el lunes te lo traigo no no pero te lo armo el lunes lo traes armado no el lunes te lo armo al aire el de la tanda Dios mío el de la tanda lo vamos a filmar lo tenemos en algún lugar y después vamos a mostrar con el contador cuánto tarda bueno buen fin de semana chau